Es posible que la sed del conocimiento, las ganas de saber, el placer por aprender tengan un origen sencillo, la curiosidad. Queremos entender lo que pasa a nuestro alrededor, queremos saber lo que nos pasa a nosotros. El Laboratorio de Genética de Moluscos, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, viene trabajando desde hace bastante tiempo en varias líneas de investigación. Los gasterópodos terrestres, es decir, caracoles, babosas, podemos dividirlos entre los que son nativos, locales y los exóticos. En este caso, el grupo viene trabajando en el análisis de ejemplares exóticos que pueden ser potencialmente dañinos para la agricultura o incluso generar algún tipo de problema vinculado con la salud humana. Pertenezco al grupo de investigación en genética de moluscos. Este es un grupo de investigación inscripto en un instituto, que es el Instituto de Biología Subtropical, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones y del CONICET. Este grupo se caracteriza por realizar investigaciones en el segundo grupo animal más diverso, luego de los artrópodos, que son los moluscos, que incluyen gasterópodos, comúnmente conocidos como caracoles, bivalvos, ostras, e incluyendo los pulpos también. Parte de las investigaciones lo que hacemos es abrir a los caracoles y confirmar su morfología, su cuestión interna, para saber qué especies tenemos presentes. Argentina es una región muy rica en biodiversidad molusco, pero la mayor biodiversidad molusco se concentra en el NEA. En Misiones concentra dos hotspots de biodiversidad, uno es el bosque atlántico del Alto Paraná y otro es la cuenca del río Uruguay. Los hotspots se caracterizan por presencia de especies exclusivas del bosque atlántico o del río. Entre ellos tenemos diversas particularidades, endemismos que son propios de ambiente de cascadas o especies que son exclusivas de ambiente de selva. Entonces nosotros centramos nuestras investigaciones en un popurrí de las especies, aquellas que son importantes para conservación, pero también aquellas que son importantes por cuestiones de ser especies perjudiciales o transmitir enfermedades a los seres humanos o a los animales. La biodiversidad molusco en Misiones es una de las más estudiadas a nivel nacional, es un área que históricamente concentró muchos relevamientos, sin embargo, al día de hoy existen muchos lugares de la provincia donde no se han hecho relevamientos o prospecciones. Por ejemplo, todos aquellos ambientes vinculados más hacia la cuenca del río Uruguay, hacia la ruta costera, hacia el área de conservación de Yabotí, carecen de estudios firmes y se desconocen mucho de las especies que están presentes en esas áreas. A partir de la segunda mitad del siglo XX se intensificó la aparición de gasteropodos terrestres, es decir, caracoles y babosas, como plagas agrícolas, como consecuencia de la intensificación de los sistemas productivos y la aparición de nuevos cultivos. El impacto de estos gasteropodos terrestres sobre los sistemas productivos puede ser de manera directa, afectando la planta, ya sea hoja, tallos, semillas, frutos, o de manera indirecta, obstruyendo los sistemas de riegos o las máquinas cosechadoras, donde los frutos y granos corren alto riesgo de ser contaminados por liberación del mucus, de los cuerpos de estos moluscos, en el proceso de recolección. Actualmente, el CENASA lista en su base de datos fitosanitarias del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, diversas especies de gasteropodos terrestres, donde se destacan para la provincia de Misiones las especies de babosas de eroseras leve y de eroseras reticulatum, que son consideradas como plagas de cultivos de soja, maíz, trigo y horticultivos, y la especie Megimatium pictum, que es considerada plaga de viñedos y de plantas ornamentales. Esta última especie fue reportada por primera vez en la provincia de Misiones en el año 2013, para una localidad en particular. Sin embargo, las prospecciones a campos realizadas por el grupo de trabajo muestran que, en realidad, la distribución en la provincia de esta especie es mucho más amplia. El caracol gigante africano, como dice el nombre, proviene de África, la especie es Acatina fúlica, y se suele encontrar en jardines de aquí de la provincia. Se puede confundir con un caracol nativo o endémico, que es Megalobulimus, pero es posible diferenciarlo por algunos indicios, por ejemplo, la coloración de la conchilla. Megalobulimus tiene una coloración mucho más uniforme o constante, marrón claro, y Acatina fúlica es marrón claro con bandas oscuras o castañas, marrón oscuro o castañas. Megalobulimus también es característico porque tiene, en la apertura de la conchilla, tiene un labio que es rosado, tiene un color característico rosado muy fuerte, mientras que Acatina fúlica tiene un labio más afilado, digamos, no tiene ninguna reflexión del labio. También la conchilla de Acatina fúlica, o el gigante africano, es mucho más puntiaguda, mientras que la de Megalobulimus es más globosa del labio. Las especies endémicas, obviamente, como Megalobulimus, endémicos significa que están solo en una parte del mundo, y es aquí, en Misiones, en el norte de Argentina, mientras que Acatina es invasora, ha invadido varias partes del mundo, y evidentemente, o obviamente, no está en peligro de extinción. El Megalobulimus pone tres huevos por año solamente, que son bastante grandes, y Acatina fúlica pone alrededor de 1.200 huevos por año, entonces es peligroso confundírselos y por ahí matar o exterminar caracoles de la especie Megalobulimus porque se reproducen a una tasa muy lenta comparada con el africano. El caracol saltarín, o aclamis fulgens, es el nombre de su especie, está en tres localidades, lo hemos registrado o encontrado, que eso verá, el dorado y puerto Iguazú. Es un caracol muy pequeñito, de alrededor de 5 a 7 milímetros de diámetro, tiene una cuancilla muy particular porque es refringente a la luz, brilla mucho, y tiene un pequeño cuerno caudal en su cola que utiliza para saltar cuando se ve amenazado o en peligro. Este caracol es del sudeste de Asia y pone alrededor de 500 huevos por año o durante toda su vida, y que es una gran densidad de huevos, por ejemplo, también comparado con Megalobulimus, la especie nativa. El último caracol, que es el caracol bradyvenido blanco o caracol asiático, proviene también del sudeste de Asia, es un caracol que se puede encontrar en todos los jardines, prácticamente en las casas, es muy fácil encontrarlo sobre canteros o macetas, tiene actividad nocturna, entonces también es más fácil encontrarlo durante la noche. Es un caracol que pone alrededor de 150 huevos en toda su vida, pero tiene un ciclo de vida bastante corto, que son 3 meses, entonces se reproduce muy rápido. Y se alimenta también de muchas especies de plantas ornamentales y otras plantas también de importancia agrícola. Si bien hay especies de moluscos exóticas, o sea, especies exóticas significa que provienen de otras partes del mundo, de otras áreas de distribución geográfica, hay especies de estos moluscos que se introducen en nuevas áreas y no producen ningún perjuicio. La mayoría que son conocidos, son conocidos justamente por causar daños. Generalmente causan daños a la biodiversidad, porque pueden desplazar a otras especies nativas, porque se alimentan de una amplia variedad de alimentos, porque se reproducen mucho más rápido, y porque tal vez no están controlados por otros depredadores naturales, que sí las especies endémicas. Además, como también se alimentan de una gran variedad de plantas, por ejemplo, pueden ser muy perjudiciales para el agro, alimentándose de especies de cultivo, ya sea para forrajería o para alimentación humana, o especies ornamentales que producen un gran impacto económico. Por otra parte, uno de los problemas que subyacen a las especies plagas en general es una dificultad en la identificación de las especies, por lo que estamos trabajando en desarrollar herramientas genéticas, rápidas y rigurosas de identificación de las especies, lo cual juega un rol clave en la vigilancia, monitoreo y control de estas especies plagas, donde convencionalmente una identificación correcta de estas babosas en general requieren un análisis anatómico del sistema reproductor, lo cual conlleva un trabajo riguroso, lento, y que debe ser realizado por personal capacitado en el tema.